La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas crónicas que se caracterizan por niveles elevados de glucosa en sangre, hiperglucemia. Esta condición surge debido a defectos en la secreción de insulina, la acción de la insulina o bien ambas. La insulina es una hormona producida por el páncreas, es esencial para regular el metabolismo de la glucosa y permitir que las células la utilicen como fuente de energía. Te voy a revelar en este vídeo la triada diagnóstica que usamos los médicos cuando tenemos sospecha de diabetes mellitus. Pero ¿qué tipos de diabetes mellitus existen? Hay varios tipos de diabetes mellitus, siendo los más comunes diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca y destruye las células betas del páncreas responsables de producir insulina. Como resultado el cuerpo no puede producir insulina y se requiere administración exógena de esta hormona para sobrevivir. Diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes y se caracteriza por una combinación de resistencia a la insulina y una producción inadecuada de esta hormona por parte del páncreas. La resistencia a la insulina significa que las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina, lo que dificulta la absorción de la glucosa por parte de las mismas. Diabetes gestacional se desarrolla durante el embarazo y generalmente desaparece después del parto. Sin embargo, las mujeres que han tenido diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. Diabetes mellitus tipo 3 es un concepto emergente que relaciona la resistencia de la insulina en el cerebro con un mayor riesgo de enfermedades de Alzheimer. Aunque no es un diagnóstico médico oficial, la investigación sugiere que esta difusión cerebral podría contribuir a la neurodegeneración. Diabetes mellitus tipo 3C es una forma de diabetes causada por enfermedades pancreáticas como la pancreatitis crónica o el cáncer de páncreas. Estas enfermedades dañan las células productoras de insulina llevando a la diabetes. Representan un pequeño porcentaje de los casos de diabetes, pero su diagnóstico es importante para un tratamiento adecuado. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Varios factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, incluyendo antecedentes familiares. Un familiar cercano con diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de desarrollarla. Sobrepeso y obesidad, el exceso de peso, especialmente la grasa abdominal, aumenta la resistencia a la insulina. Sedentarismo, la falta de actividad física puede contribuir a la resistencia a la insulina y el aumento de peso. Edad, el riesgo de diabetes tipo 2 aumenta significativamente con la edad, especialmente después de los 45 años. Raza o etnia. Algunas razas y etnias tienen un mayor riesgo de diabetes tipo 2, como los afroamericanos, los hispanos latinos, los indígenas americanos y los asiáticos americanos. En relación a los síntomas, pueden variar dependiendo del tipo y gravedad de la enfermedad. Algunos de los síntomas más comunes incluyen aumento de la sed, polidipsia, micción frecuente, poliuria, hambre excesiva, polifagia, pérdida de peso inexplicable, fatiga, visión borrosa, lenta cicatrización de heridas o bien infecciones frecuentes. La tríada diagnóstica de diabetes mellitus corresponde a los tres primeros síntomas que te mencioné. Te recuerdo, polidipsia, poliuria y polifagia, también conocida como las 3P. Para poder llegar al diagnóstico confirmado de la diabetes mellitus, tenemos que hacer pruebas de laboratorio que miden los niveles de glucosa en sangre. Las pruebas más comunes incluyen glucemia en ayunas, mide los niveles de glucosa en sangre después de un ayuno de al menos 8 horas. Prueba de tolerancia oral a la glucosa. Mide los niveles de glucosa en sangre antes y después de ingerir una bebida azucarada. Hemoglobina glicosilada, hemoglobina A1c, mide el promedio de glucosa en la sangre durante los dos últimos tres meses. Es básicamente una memoria de los niveles de azúcar en sangre en el último trimestre. ¿Cuáles son las complicaciones? Si no se trata adecuadamente, la diabetes mellitus puede llevar a complicaciones graves a largo plazo como enfermedad cardiovascular. La diabetes mellitus aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y enfermedad arterial periférica. Daño a los nervios, neuropatía, la diabetes puede dañar los nervios en todo el cuerpo, causando dolor, entumecimiento y hormigueo. Daño a los riñones, nefropatía, la diabetes puede dañar los riñones y llevar a insuficiencia renal. Daño a los ojos, retinopatía, la diabetes puede dañar los vasos sanguíneos de la retina, lo que puede acarrear pérdida de visión e incluso ceguera. Problemas en los pies. La diabetes puede reducir el flujo de sangre a los pies y dañar los nervios, lo que aumenta el riesgo de úlcera e infecciones. En cuanto al tratamiento, ¿cuáles son las opciones? El tratamiento de la diabetes mellitus tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango saludable y prevenir complicaciones. El tratamiento debe incluir cambios en el estilo de vida. Una dieta saludable, ejercicio regular y pérdida de peso son fundamentales para controlar la diabetes. Medicamentos orales. Se utilizan para ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre en personas con diabetes tipo 2. Insulina. Se utiliza para tratar los diabetes tipo 1 y algunos casos de diabetes tipo 2. ¿Se puede prevenir la diabetes? En verdad depende del tipo de diabetes mellitus. Para el caso de diabetes tipo 2, la más común, la respuesta es sí. A menudo se puede prevenir o retrasar mediante cambios en el estilo de vida, como mantener un peso saludable, perder incluso una pequeña cantidad de peso puede reducir significativamente el riesgo de diabetes tipo 2. Hacer ejercicio regularmente, realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, disminuye el riesgo en forma significativa de diabetes tipo 2. Seguir una dieta saludable, limitar el consumo de alimentos procesados, azúcares añadidos y grasas saturadas. Para concluir, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que requiere manejo cuidadoso para prevenir complicaciones a largo plazo. Un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado y cambios en el estilo de vida son fundamentales para controlar la diabetes y vivir una vida saludable. Espero este vídeo te haya servido. Desde ya, muchas gracias.